Que no me muerdas los labios porque te rompo el... Con el Con el Con el Con el Con el La La ¡Vamos! 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 que el sucio se ha ladrado y en blanquear tu fashao y en blanquear tu fashao que el sucio se ha ladrado y en blanquear tu fashao y empezaba a andar y nunca decía nada y tan serio fueron tu grande artista lo que supieron captar tu alegría y tus penas con esa forma especial por eso yo te venero caído en mi corazón tu tienes gracias al arro por eso te quiero yo te quiero yo te quiero yo te quiero yo y el ricardero Cuidale